Bueno, bueno, bueno compañeros, compañeras de la metalurgia Hoy se viene videazo muy, muy importante Acerca de Mundo Pixelmon 2 Y no voy a estar solo Ahora llamaré a FreeWaddy porque quiero explicar Un poquito de manera más, por así decirlo, profunda Un poco todo el tema de la controversia de ayer Con el tema de las eliminaciones Ya se lo he dicho a mi chat en Twitch El cómo iba a ser Y casi el 90% ha empezado a pensar y a plantear Que podía en verdad ser una buena idea En vez de una mala idea como parecía al principio Quizá me explique ayer un poco mal Pero ahora va a venir FreeWaddy Y con su un poquito, como habla él Me cago en la cona Que habla en plan siempre FreeWaddy es un majo y al final FreeWaddy Si le quiere vender una lata a una maldita roca Se la vende, la roca le da dinero y le dice Pues escúchame, toma la lata Una lata y una roca, no sé ni qué estoy diciendo Bueno compañeros, por cierto Antes de nada tengo que mencionarlo Si veis que lo de las subs no para Es porque hoy me han regalado la friulera de mil suscripciones O sea, mil suscripciones Se os ha ido completamente de las manos Completamente de las manos He hecho récord de subs actuales Llegando a 8000 Muchas gracias, de verdad De corazón por el apoyo Febrero pinta muy bien con Mundo Pixelmon Pinta muy bien con el Super Mario 3D World Pinta muy bien con el 25 aniversario de Pokémon Y pinta muy bien Pues porque, porque me habéis regalado mil subs No te lo voy a regalar, coño O sea, mil subs es una locura Bueno, vamos para allá Porque primero, antes de nada Hoy también se viene, por cierto El primer vídeo Lo primero que vais a ver de Mundo Pixelmon 2 Sale hoy Sale hoy Hoy lo vais a ver Primeras imágenes De cómo va a ser Mundo Pixelmon 2 Que va a ser Minecraft Pero con algo especial Una nueva mecánica Algo que os va a gustar Algo que os va a poner el pene bien duro Pero antes Es la hora de anunciar El vigésimo segundo Participante de Mundo Pixelmon Ayer fue el Triloque ¿Vale? Shamork Oscar Y Zen Y hoy toca Bueno Hoy toca a alguien bastante especial Una Chica Hoy toca a una chica Una chica Un tanto Guerrera Y un tanto Por así decirlo Soldado ¡Merry Saldier! ¡Bienvenida! Compañera De la Metalurgia A Mundo Pixelmon Dos Y me vas a perdonar Pero me vas a permitir Hacer doble chiste ¿Vale? Una soldado Que va a dar mucha guerra Perdón por el chiste Espero que utilice mucho El ataque Pistola de agua Perdón por el chiste Por dos ¡Merry Saldier! Dentro de Mundo Pixelmon 2 ¡Qué ganas tengo de ver Su equipo! O sea Tengo unas ganas Acojonantes O sea Acojonantes Denle like Vamos a seguirla Porque es Una de las Últimas Y esto ya es real Es una de las Últimas O de los últimos Participantes De Mundo Pixelmon 2 Porque no queda Prácticamente Nadie Ya Queda alguno Que otro Pero no queda Prácticamente nadie Lo digo de verdad Es posible que no se anuncie Ya ninguno O sea O puede ser que así No lo sé No quiero decir nada Tampoco quiero meter mucho hype Porque no hay mucho hype También te digo Bueno Aquí está Mary Muchísimas gracias De verdad Derle el amor absoluto Creo que es un bombazo La gente lo pedía Y la verdad que tenía muchas ganas De De invitarla La verdad Mary es una persona Muy trabajadora Y lo digo de verdad Es una grandísima Y una bella persona Y creo que puede hacer Una gran labor Dentro del servidor Sé que es verdad Que no le gusta mucho El tema de De competir Del tema de que Hay eliminaciones y tal Pero bueno Aceptó Aceptó el reto Por así decirlo Y yo creo que Lo va a llevar Muy pero que muy bien Así que Mary Yo creo que Te lo vas a pasar de puta madre Sinceramente Te lo vas a pasar de puta madre Porque hay un muy buen rollo aquí Hay muy buena gente En el servidor Y va a ser La puñetera hostia Así que Bienvenida Mary Que ganitas tenía De decirte Que ibas a entrar Así que Ahí está Os ha gustado Espero que os haya gustado Yo creo que ha sido la hostia Sinceramente Creo que ha sido la puta hostia Pero esto no es todo Esto no es todo amigos Porque Voy a llamar a Frigodri Voy a llamar a Frigodri Voy a llamar a Frigodri Y nos va a enseñar O nos va a explicar Mejor dicho Todo lo explicable Compañero Frigodri Hola Goro Pero ¿Acaso serás El admin De Mundo Pixelmon 2? No El admin De hecho Eres tú Mucho más que yo No Somos los dos Bueno Yo soy un poco Rollo el marketing ¿No? Y tú eres El de las tripas Tú eres el Relaciones Públicas El Relaciones Públicas Mira que yo soy Relaciones Públicas La verdad que Bueno Pero me sirve Me sirve Bueno ¿Qué quieres? Primero quieres explicar Lo que pasó ayer O primero quieres enseñar Eso para el final Vale Para el final Venga vale Eso para el final Yo creo que eso A la gente le va a gustar mucho Y yo creo también Que le va a gustar mucho A los participantes De Mundo Pixelmon Yo creo que también De hecho yo creo que también Pero mucho mucho eh Vais a flipar Vais a flipar O sea Está curradísimo O sea lo vais a ver Eso es Pero bueno Primero explica Primero explico Ayer 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 Porque realmente estamos como Filtrando muy poco a poco Las noticias Efectivamente Entonces se pudo malinterpretar Lo que pasó Eso es Como se va a desarrollar la serie Como van a ser las eliminaciones Porque he visto de todo Yo me quedé ayer hablando en el chat Y la gente pensaba de todo un poco Que si va a ser como Gran Hermano Que si va a ser como Superviviente Es más rollo Talent Show Si podemos compararlo con algo Pero se explico Como es exactamente A lo largo de la semana Que por cierto Yo lo creo Lo voy a decir Folagoro Lo voy a decir Vale venga La primera semana No va a haber expulsado Primero son nominaciones La segunda Es cuando ya se expusa la gente Eso es La primera semana No va a haber No va a haber Digamos que Hasta que haya un eliminado Mínimo va a ser una semana y media ¿Vale? Claro La gente va a jugar Casi dos semanas Ya de primero Va a tener tiempo Así que no os preocupéis No os preocupéis Entonces ¿Cómo serán las nominaciones? Para empezar Cada cosa que se haga en el servidor Como de Minecraft Como de Pixelmon Alguna casa bonita Algún Pokémon Shiny Que se atrape Todo cuenta Para tener ciertos puntos En los que Nos basaremos Para nominar a la gente Cada cosa cuenta Unos puntos Que solo lo saben Los administradores del servidor Los dioses Por llamarlo de alguna manera Ni siquiera Yo lo sé Ni lo voy a saber O sea Hay unos datos Hay mucha gente Trabajando detrás de frigo Detrás mía Bastante Muchísima Muchísima Entonces Todo lo que se haga cuenta No solo Las nominaciones Que las va a haber Cada jueves Eso es Cada jueves Es la gala grande Eso es Entonces Ahí Cada uno De nosotros Entraremos En una sala Secreta Y votará A tres personas Positivamente Eso es Tres personas Con los que hayan jugado más Con los que se han divertido Con los que le han ayudado más Como quieran Cada uno que voten Frigo dice hoy Tres positivamente Yo ayer dije Dos positivos Y uno negativo Creo que dije Pero es posible que Depende de como nos apetezca Puede que lo vayamos cambiando O puede que no ¿Vale? Yo estoy hablando De la primera semana Luego ya a partir de ahí Puede que cambie Pero Eso es Entrarán secretamente Dirán sus votos Saldrán y entrará el siguiente Quien haya reunido más puntos Entre las nominaciones Y lo que han hecho A lo largo de la semana Estarán nominados Eso es Bueno Menos puntos Bueno Quien haya hecho menos puntos Menos puntos Eso es Entonces Quien tenga menos puntos Estará nominado Una semana entera Hasta el próximo jueves Eso es Que el próximo jueves Habrá un reto Puede que una competición De un montón de cosas Y quien pierda Ahora sí estará expulsado Un montón de cosas Combinado Evidentemente Entre Minecraft Minecraft Pixelmon Incluso podemos hacer Algún tipo de test Habilidad Habilidad O test de pensar Claro Eso puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier cosa No lo vamos a decir No se puede decir Ni siquiera nosotros lo sabemos Yo no lo sé de hecho No, no, no Es más Yo cuando entre en el servidor Yo no voy a saber nada Yo ya Fuera Eso es Más que nada Esto es para Equilibrar Entre la gente que sepa Mucho de Minecraft Y poco de Pokémon La gente que sepa Mucho de Pokémon Y poco de Minecraft Y la gente que sea Pues como Frigo y yo Que somos un poco equilibrados Claro Somos Mario Mario y Luigi Eso es Entonces Cuando La persona pierda Pasará una cosa Espectacular Y estará baneado ya Porque habrá perdido Pero Es que hay mucha gente Que se creía que lo íbamos a echar Directamente por nominados O que le iba a echar el público No, amigos Esto es por Habilidad Por suerte también Porque La suerte influye Ojo Eso podría Podría pasar Podría pasar perfectamente Perfectamente Podría salirle Ocho Sainis a uno Y salvarse Eso es O podría Podría tener una suerte De que No sé Podría tocarle una máster En algo que vamos a ver después Yo que sé Eso es Vale, vale, ya está Ya está Creo que es momento de enseñarlo Frigo Creo que es momento De enseñarlo Llevamos ya Nueve minutos Yo lo pongo Yo lo pongo si quieres Lo pones Me lo pasas No lo he mandado antes ¿Me lo has mandado? ¿Me lo has mandado? Espérate ¿Dónde me lo has mandado? No, no me lo han mandado Bueno, pues te lo mando No pasa nada No tarda cero coma Vale Entonces Va a ser Esto, compañeros Es una cosa de locos ¿Es un video de YouTube? No, no Lo he editado yo Ah, lo has editado Vale, bueno Bueno, a ver He editado Son ¿Cuántos son? Son 40 segundos De dentro del servidor 40 segundos De dentro del server Se puede ver un poquito El spawn Un poquito Lo que es La zona principal Esto hay que tuitearlo, eh Esto hay que ponerlo Después en Twitter Vale, ¿cómo lo descargo? A ver aquí Eh Si eso ponte Ahí en pantalla Y luego lo pones ahí Ok, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo dejamos en el cero Y lo ponemos a la vez Si quieres Vale A ver Amigos de la metalurgia Lo tengo aquí ¿Lo tienes en el cero o qué? Lo tengo en el cero Lo quiero enseñar bien Vale Lo tengo perfecto Esta es Lo tengo en el cero ahora mismo Esto es Esto es mundo Pixelmon ¿Vale? Esta imagen es mundo Pixelmon 2 ¿Vale? Esto es mundo Pixelmon 2 Esto es el spawn Un sitio increíble Lo vais a ver Es la primera vez que lo veo Esto yo no lo he visto nunca Pero esto no es lo importante Cuando quiera le damos al play Esto es la nueva mecánica Una de las nuevas mecánicas Que hay muchas Así que Esta es una de las nuevas mecánicas Se puede decir Eh Bueno La mejor No No es la mejor incluso No, no, no No lo de la mejor Sino que el cómo se consigue Para utilizar esta mecánica Lo puedo decir si quieres Sí Yo creo que Venga va Puedo decirlo Venga Venga va Venga va Tres Dos Uno Ya Ojo eh Ojo chicos Ojo 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 Vamos a tener Una especie de llaves Para abrir Un cofre Que de manera aleatoria A modo de Gachapon Gachapon Es tal cual Gachapixelmon Te va a dar Un Objeto Sí Y pueden ser Un montón de cosas Puede ser Un montón de cosas Un Pokémon especial Una puta mierda Y claro Evidentemente Un Shiny Un repartir experiencia Una super bola O un montón de cosas Que no podéis dar alguna idea También es verdad En los comentarios O en el chat Esto es espectacular Esto es La hostia O sea La hostia Y esta es Una de las cosas Que vais a ver En Mundo Pixelmon 2 Va a ser increíble Imaginaros la suerte Imaginaros un montón de personas Haciendo esto Bueno De putos locos Amigos Ahora si queréis Bueno en tu canal Pueden ver el vídeo Para ver más cosillas Ahí estaréis Dentro del vídeo Vale Lo pondremos en Twitter Ahora Así que me encantaría Que le dierais un buen Retuit Un buen seguimiento Y yo creo que ha sido Bueno Lo de hoy ha sido Muy bueno Frigo Pero Hombre Lo de hoy ha sido Espectacular La fecha Habrá que decirla Muy pronto ¿No? Cuando tú quieras La verdad La fecha Habrá que decirla Muy pero que muy pronto Atentos Atentos A muy pero que muy pronto Mañana Pasado Pasado Quién sabe Quién sabe amigos Nada más Adiós Adiós Adiós